Y en Viena hemos podido ver cómo se prepara la sesión de fotos para el cartel de Lightball, el baile de toda la vida, una fiesta que se celebra cada año en Austria para concienciar sobre la prevención del SIDA. Las fotos están inspiradas en las pinturas de Gustav Klimt y las modelos reproducen algunos de sus cuadros.